La actriz cartagüeña Victoria Eugenia Góngora estuvo en Roldanillo compartiendo con las niñas sobre la protección contra el abuso sexual, una experiencia enriquecedora para el género de esta población. La carismática Victoria Eugenia Góngora, actriz Vallecaucana, compartió con las niñas de Roldanillo consejos y experiencias para evitar el abuso infantil y la violencia sexual de manera didáctica. Bueno, esto es muy, muy importante porque es hablar de un tema que es muy delicado y es todo lo de los monstruos están más cerca de lo que nosotros pensamos. Es todo este tema del que ahora se habla tanto, pero que al mismo tiempo sigue siendo un tabú, sigue siendo tapado, Cuando sigue las niñas y las mamás y las mujeres en general se niegan a denunciar, a decir, a alzar la voz cuando algo malo está pasando. Y creo que este es el momento para que podamos alzar la voz, no solo por nosotras mismas, sino por nuestras niñas y nuestros niños. Bueno, pues es muy lindo porque siempre son muy receptivas, las niñas siempre están dispuestas a aprender, a dejarse guiar, y precisamente por eso son blanco fácil del maltrato, del abuso, de la violencia. Y lo más triste de todo es que con una pequeña violencia, con un solo día de violencia, tú te puedes tirar la vida de una niña para el resto de su vida. Entonces, a lo que yo invito es a proteger, a proteger a nuestros niños, a de verdad creerles, a saber que el riesgo es inminente y está todo el tiempo y está en nuestras casas, con nuestras familias, con los amigos más cercanos, con el vecino, con el primo, con el tío. Entonces, hay que estar alertas. Esta es una enfermedad, la pedofilia es una enfermedad, y es una enfermedad que está latente y que si no se cuida y se protege a los seres más vulnerables, pues estos son las niñas, las víctimas, pues son la presa más fácil para este tipo de depredadores. Entonces, tenemos que estar alerta. Y siento que más allá de educar a las niñas, que es empoderarlas, que es lo que estamos haciendo nosotros, pienso que el trabajo y la tarea grande es educar a nuestros adultos, a las mamás, a las abuelas, a los padres, para entender que esta problemática es grande y es grave. La actriz se sintió complacida con la invitación del Museo Rayo y estuvo muy receptiva a escuchar a las pequeñas. Pues mira, adoro que este tipo de espacios se den, porque son vitales, son vitales para el buen funcionamiento de una sociedad. Es maravilloso que en Roldanillo tengan un espacio tan dispuesto a trabajar por cosas realmente importantes, como es el Museo Rayo y la sala de lectura del Rincón de Mateo, que están abiertos, digamos, a trabajar este tipo de problemáticas y a generar tantas cosas positivas en la infancia, creatividad, ganas de leer, ganas de estudiar, ganas de saber, usar el tiempo de manera creativa en los momentos de ocio. Todo esto es de una importancia, es nuestro futuro, es el futuro no solo de nuestra región, de nuestro país, del mundo. Entonces, por eso el futuro está en los niños, eso no es una frase de cajones, es una realidad. Su mensaje final es para los adultos. Para todos los adultos que nos están viendo, que cuidemos a nuestros niños y a nuestras niñas, que creamos en ellos y en ellas, que las ayudemos a expresar lo que sienten, que les creamos a sus temores, que no las obliguemos a saludar a nadie ni a compartir con alguien que ellas no quieren, a conocerlas de verdad, no a hacer que las conozcamos, sino a conocerlas de verdad y a protegerlas, sobre todo a protegerlas. Entonces, una infancia sana garantiza, una adultez llena de logros, de éxitos, de seguridades, una posibilidad de un adulto con una vida sentimental sana, con una vida profesional buena. En nuestras manos está tirarnos la vida de un niño o potencializarlo para que dé lo mejor de sí. Entonces, tenemos una tarea muy grande y lo principal es proteger y cuidar y denunciar y hablar y no quedarnos callados ante los horrores que ocurren con nuestros chiquitos.